Y a darse, 10 rounds o menos, el ecuatoriano zurdo Corso, que mandó la primera derecha a fondo. La última pelea de Guerrero fue en febrero del año 2020. En Moscú, perdió por el título Mundial Juvenil Mediana. Corso no había debutado en este momento. A dimensión que Corso llegó con una derecha en gancho. Hizo vacilar al ecuatoriano que se animaba con la iniciativa. El Pac-Man viene de ganar en la Rioja por knockout. En la primera vuelta a Claudio Mar Pedrado Santos, el brasileño. Un solo asalto duró el Pugil Carioca. Veremos las armas que trae Roger Guerrero, que tiene su experiencia como amateur. Ha boxeado en varios países. Ya dijimos, la última la hizo en Rusia. Perdió por técnico 3 allí contra el Ikanov. Y Corso proyectando la derecha recta a la izquierda al cuerpo. En los mejores golpes de la primera vuelta. Toda la campaña la hizo en Ecuador, excepto justamente la pelea que marcaba Marcelo en su última presentación. Buen récord en los números. Y por allí atrás hay una buena victoria ante el venezolano Giancarlos Prada. Sí, quizás el mejor rival que ha tenido en su foca. Atención que llegó con dos zurdas a fondo. El visitante, la segunda fue más profunda. No se dio distancia porque iba bastante mal parado retrocediendo el Pac-Man. Y se quedaba más afirmado. Podía haber colocado otra combinación. Dinamita, Guerrero. Las charlas motivacionales. Buen gancho de derecha. Pero viene de la contrapartida el cross surdo de Corso. Buen oponente hasta ahora. El boxedor que viene de El Coca. En la región amazónica de Ecuador. Ahí buscando el gancho zurdo. En realidad Guerrero está radicado en Quito. Pero nació en El Coca. Allí donde empezó a boxear. Ya que un cazatalentos lo vio repartiendo trompadas luego de un partido de fútbol. Fuerda picante de Guerrero. Y derecha en gancho. Lo levanta en Vilo Corso. Lo reta Thomas. Últimos segundos. Un asalto complicado. Está debutando en el Unapark Corso. Es una velada grande. Tiene que acomodarse. Y ahí va. A por eso, Corso. Suena la campana. Se acaba el primer salto. Imaginemos cómo estaba en la segunda velada de Unapark. ¿Por qué? Porque una semana después de abrir sus puertas al estadio recibió al máximo ídolo de entonces. Justo Suárez. El torito de Mataderos. En una noche triste. La del 12 de marzo del 32. Porque Suárez perdió por knockout 10 con el jaguar Víctor Peralta. Y comenzaba su declive. No solo deportivo, sino personal. Pero al menos llegó a pelear una vez Suárez en este estadio. Y aquí estamos con Guerrero y con Corso. Que ahí conecta una combinación de izquierda y derecha. Pero está respondón. El del coca que llegó con la derecha boleada. Sí, siempre cierra con ese cruzado de mano derecha. Que lo tiene como golpe de apertura. Tranquilo, tranquilo. Vos me te vas a ir tranquilo. Muy charlada la pelea. No termina de afincarse sobre la lona Corso. De adueñarse, de ser protagonista. Sí, está metido en un remolino Corso. Como queriendo desbordar de cualquier manera. Ahí llegó con la derecha en cross. Furga arriba del visitante. Buena perca de Corso. Jalón, jalón. Tres rounds. Hizo con Rizvan. Eliskanov. En su última pelea. Fíjese cómo charlan. Tomás, Guerrero, Corso. Más conversada que un partido de truco. Abra, alto. Alto, abra. Protesta va, protesta viene. La clave estará justamente en el respaldo físico de Guerrero. Que llegó hoy. Perdió el vuelo. Por ahora hay más lengua que golpes. Y sigue hablando Guerrero. Y Corso lo acusa de que lo mordió. Corso. Y el árbitro llama al médico para que revise la maniobra tysoniana. Acá la producción a cargo de Javier Perri busca la acción. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, señor. Y las pantallas mostraron esta escena. ¡Ah, lo mal! Y el árbitro podría apoyarse. Y obviamente el médico dice, esto no es como parar la pelea. Pero Corso protesta y el árbitro, que no vio nada, puede descontar un punto, claramente. O dos. No vio nada, ni siquiera las pantallas. Ni escuchó el grito de la gente. Manda a seguir. Está concentrado Tomás. Pero pasó por alto la mordida de Roger Guerrero. Y el hombre es del Amazonas. ¿Qué quiere que le diga? Corso fallando a la derecha. No debe perder el foco, Corso. Porque está como que quiere más en una riña y ahí llega con la derecha. Pero no hay cuenta. No, no hubo exactamente... Se trabaron las piernas de Guerrero. El trabajo de Guerrero es eso, distraerlo, Corso. Ahora, complicarle el combate, enmarañarlo, ensuciar su boxeo. Y Corso tiene que salir de ahí, de esa maraña. A ver si puede en este arrebato. Se resbala Guerrero con el cartil y llega a la derecha de Corso. Y el árbitro, ¿qué hace? Esa llegó bien, Marcelo. No da cuenta el árbitro. Lo ayuda a Corso a incorporarse. El round que terminó. O no terminó. Sí, pero pisó el cartel y eso es lo que vio el referí. Sí, ya había terminado la vuelta. Para cosas extrañas. Y el anuario, que ya se está preparando desde el 1 del 1. Arranca el asalto número 3. Domina Corso, pero no está luciendo. No, de hecho, Guerrero trabaja en la anticipación. Creo que está en una riña, no en una pelea. Y Guerrero usa las piernas, las combinaciones, para tratar de mantener alejado al catamarqueño. No sé si le va a dar el respaldo físico, la nafta. Y ahora, ¿qué pasa con Guerrero? Pero el plan está bien pensado. Guerrero está como que quiere irse. Está como que quiere irse, Guerrero. Mira al rincón. Y Corso tiene todo para rematar la faena. No quiere perder por Marcábal. Guerrero miró a la esquina y lo vuelve a hacer. Y se va, da la espalda. Muy raro todo. Y ahí va Corso, que no tiene que salir del cauce. Atención la toalla de Marcelo, que la tienen preparada en la mano. En la esquina del ecuatoriano. Derecha de Corso. El técnico con toalla en mano. La roja y esto se acabó. El Pacman Corso. En medio de una riña. Ha ganado por nocaut técnico en la tercera vuelta. Y así mantiene su invicto. Y gana la corona federatín AMB del peso supermedio. Vamos al fallo oficial de la pelea. Ganador por nocaut técnico. Y de esta manera es el nuevo campeón supermediano federatín AMB. De Catamarca, Pablo Pacman Corso. Señores, tome el asiento. Aperto consejos de primera.